¿Por qué amamos? Sin mucho que ofrecerle, más que un puñado de sueños y un corazón que aún palpita por ella. Quizás teníamos tantas cosas en común que nos alejaron. Alcanzar nuestros sueños nos llevó por caminos separados. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que olvidar si yo te amo? Es el precio que pagar porque seas feliz no estando hoy a mi lado. Es el precio que pagar porque seas feliz no estando hoy a mi lado. A mi no soy feliz, confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar. No lo consigo y te recuerdo más que hace un año atrás. Y siempre tú, mi mundo, tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar si yo te amo, si yo te amo? Hoy la soledad se siente en mi mesa, me evita brindar. Por esta tristeza, una sensación inevitable al fin, si faltas tú me voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Y pienso en ti, mi fórmula de amor, yo pienso en ti sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo?